Hoy, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, de cualquier descanso. Bienvenidos a Centro Único en Casa, Sevilla en Casa, la Iglesia nos cierra. Hoy es el primer día de la temporada 49 de Oración 777. Un momento especial para recibir una palabra del Señor que toque tu corazón, que toque tu vida, que pueda generar en ti cada día esa fuerza que se requiere para poder enfrentar esta semana. Recuerda que si aún no has recibido todo lo que tiene que ver con la Agenda de Oración 777, puedes comunicarte o escribirnos para que podamos enviarte. El tema de la temporada 49 es Alianza para Retribución. Alianza para Retribución. Y el pensamiento del día de hoy es alegría. ¿Cuán importante es la alegría en nuestras vidas, en el día a día? ¿Cuán importante es poder conservar esa alegría en medio de todas las situaciones que muchas veces podemos perderla por las noticias que podemos recibir o podemos perderla por las situaciones inesperadas o por las circunstancias que se pueden presentar, que son normales en medio de la vida? Pero también es importante saber cuál es nuestra fuente de la alegría y cómo la alegría se convierte en una promesa maravillosa del Señor para aquellos que esperan completamente en Él. Dice en Isaías 35, versículo 1 de la nueva traducción viviente Hasta el lugar más desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Habla acerca de la bendición tan grande, de lo que significa la intervención de Jesucristo en la tierra como el salvador mesiánico que la profecía a través del profeta Isaías establece. Así que yo pienso que de las cosas importantes que podemos tener con toda seguridad no solamente está basada en aquello que no ha sucedido, sino que lo que ya sucedió. ¿Y qué sucedió? Cristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros, a vencer la muerte en la cruz del Calvario, a levantarse de la tumba y a darnos con ello vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor cada día porque la alegría sea inundando nuestros corazones en el día de hoy porque la alegría se convierta en algo que permita que podamos lograr continuar hacia adelante con la confianza en el Señor de que Él tiene el control siempre. Dios siempre tiene el control. Una confianza colocada en el Señor es un corazón que puede estar contento, un corazón que puede sonreír, un corazón que puede estar alegre. Dios quiere verte sonreír, Dios quiere verte alegre, Dios quiere verte confiado, tranquilo, seguro en medio de todas las situaciones. Tú haz lo que tengas que hacer, sé diligente, haz lo bueno, haz lo correcto, piensa en los demás y te aseguro que el Señor te ayudará a que puedas salir adelante. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias por tu presencia y por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, y la palabra es alegría. La alegría que tú colocas en el corazón de aquellos que confían en ti, la alegría que tú colocas en el corazón de aquellos que de una u otra manera pueden empezar un camino descansando y confiando completamente en ti. La alegría que colocas en el corazón cuando nos das la victoria en medio de las circunstancias, cuando los problemas se solucionan, cuando los conflictos cesan, Señor, y todas las cosas fluyen. Hay paz, hay seguridad en el corazón. Señor, tú nos has llamado a paz, tú nos has llamado a seguridad. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que permitas que a través de la alegría, de todas las cosas buenas que ocurren, aún en medio de lo negativo que puede ocurrir, Señor, nos ayude a continuar a salir adelante. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta noche por alegría en el corazón de las familias. Derrámate, Señor, en el corazón de las familias, con una unción nueva y fresca de alegría, de gozo, de paz. Permite que las familias, Señor, puedan en esta noche, Señor, experimentar un cambio de ambiente en sus hogares, en sus casas, Señor, que puedan experimentar, Señor, un cambio radical en el cual, Señor, puedan darse cuenta que tú intervienes, que tú operas, que tú te mueves, Señor. También te pedimos, Señor, por un derramamiento de gozo tuyo en medio de los tiempos difíciles, Señor. En medio de los tiempos difíciles, Señor, tú estás presente, tú te haces real, Señor. Hay un derramamiento sobrenatural de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad, en medio de tiempos difíciles, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Hay luchas, hay desafíos que tenemos, Señor, pero en medio de ellos tú colocas un gozo y una alegría sobrenatural. También te pedimos por un florecer espiritual y avivamiento para la iglesia en el nombre de Jesús. Hay un florecimiento cada día, Señor, un verdor. Así como cuando vemos, Padre Celestial, que ha habido un tiempo de sequía y está todo amarillo, pero de pronto empezamos a ver que la lluvia empieza a caer y regresa el verdor en la naturaleza. De la misma manera, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, así como una vegetación cambia de seca a verde y con un color especial, así también te pido un florecer, Señor, en el nombre de Jesús cada día, en medio de tu comunidad, en medio de la iglesia, en medio de tu casa. El reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús se levanta ahora y establece cada día, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús se establece un renacer, Señor, y un florecer de tu presencia, de tu poder, de tu ánimo en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Señor, ese avivamiento y esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo sea inundando, Señor, sea inundando en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo, Señor, cada corazón, cada vida, permite, Señor, que podamos cada día lograr avanzar, florecer, extendernos, crecer, desarrollarnos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para lograrlo, Señor. Danos cada día, Señor, de tu poder y de tu fuerza, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú obrando y sé tú haciendo tu obra poderosa y maravillosa, Señor. Hoy queremos adorarte y queremos decirte, Señor, que eres tú y solamente tú, Señor, quien opera en nuestras vidas, que eres tú y solamente tú, Señor, quien obras con poder en nosotros. Eres tú y solamente tú, Señor, quien te revelas a nosotros de una manera especial. Bendícenos, derrámate, porque sabemos que nos amas, Señor, con tu amor, con tu amor eterno, Señor. Nos llenas con tu presencia, nos llenas con tu poder, nos llenas con tu gloria, nos llenas, Señor, con la manifestación del gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy queremos adorarte, Dios. Hoy queremos adorarte, Señor. Vamos a ir donde estás y empieza a adorar el nombre del Señor y empieza a levantar tu voz y dile, Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Sentimos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Te manifiestas en nosotros. Gracias, Dios. Hoy te puedo decir, Señor, Señor, me amas, me amas, me amas. Dile, llenas hoy mi corazón con tu presencia. Con tu presencia. Gracias, Dios. Llenas de alegría y vas como mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás. Porque me amas, me amas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Qué alegría más grande. Vamos a la pregunta del día de hoy que dice, ¿En qué aspecto de tu vida le pides a Dios alegría? ¿En qué aspecto de tu vida le pides a Dios en el día de hoy alegría? El Señor está siempre dispuesto a darnos ese gozo y esa alegría prometida. El Señor siempre está dispuesto a darnos esa alegría y ese gozo. Te animo a que puedas compartir con nosotros la respuesta a través del chat en el día de hoy. ¿En qué aspecto de tu vida le pides a Dios alegría? Alegría. Dios quiere darte alegría hoy. Escoge un área donde el Señor va a derramar su alegría sobre tu vida. Escoge un área donde Dios va a darte un milagro. Escoge las áreas en las cuales hoy tú le dices, Señor, yo quiero alegría en esta área de mi vida. Yo quiero alegría, una buena noticia en esta situación. Yo quiero alegría en este diagnóstico. Yo quiero alegría en medio de las situaciones que pueda estar viviendo. La retribución es la recompensa, paga o gratificación, compensación por un servicio prestado. La palabra de Dios nos enseña que el galardón que Dios tiene para quienes lo buscan es la alegría y el gozo. Esta promesa de retribución de Isaías dice que la tierra se alegrará. Los tiempos de desierto y desolación quedaron atrás y ahora viene un tiempo de alegría para tu vida y de alta bendición. Así que te animo a que puedas de una manera especial lograr cada día recibir esa alegría. La Biblia dice que los que con lágrimas regaron, riegan la semilla, con regocijo segará. Quizás ha habido áreas en tu vida donde has sufrido, donde te has sentido dañado, dolido. Pero déjame decirte algo. Dios te hará una alegría que no podrás contar, una alegría sobrenatural, una alegría especial para tu vida. Así que te animo a que puedas cada día lograr pedir esa alegría delante del Señor y saber que Él se va a manifestar de una manera especial en tu vida. Vamos a leer lo que dice las respuestas a la pregunta del día de hoy. Dice Rosa Sierra, dice Dios me da alegría, paz, tranquilidad en nuestro corazón. Dice Diana Consuegra, yo quiero alegría en mi salud y finanzas. Dice Darlis Arguelles, dice le pido a Dios alegría en poder gozarme siempre en mi familia y mi hogar. También pido por mis amigos en todos los proyectos y las situaciones. Luis de Torres, dice necesito paz y alegría en todo mi ser y mi familia. Yaribe Vuelvas, dice yo quiero alegría en el área familiar y en la salud. Gilma de Villacop, dice en la salud de mi familia y poder servirle en paz y con alegría. Jessica Paola, dice la sanidad y la bendición para mis papás. Soy Juliana. Lucy Garrido, dice gracias Señor porque estuviste conmigo hoy literalmente en esta cirugía. Dice también Víctor Muñoz, por la nueva generación familiar. Edilza Hernández, dice alegría en mi área emocional y poder disfrutar de ella con mi familia. Luz Helena Castillo, con Ket, dice quiero que me siga dando alegría los avances que estoy sintiendo en todas las áreas de mi salud. Amén. Ana Anaya, dice la alegría por nuestra salud en mi área sentimental, por la tristeza, por la partida de nuestro padre. María de la Candelaria, dice Señor quiero en el área de mi vida, por mi familia y por mis finanzas, por la salud de mi madre. Dice Nancy Holguín, dice yo pido a Dios que nunca me falte la alegría en mi vida emocional y laboralmente. Que Él sea el reflejo de su paz en mi actuar día a día. Excelente. Dice Nubia Solano, alegría en la salud. Dice Divina Gómez, quiero tener alegría del hijo de mi hija Luz. Ricardo Camargo, alegría en la salud de mi familia, en la finanza. Clevis del Carmen, dice yo le pido gozo y alegría en las pérdidas humanas que ha tenido esta pandemia. Mermis Molina, dice pido alegría a Dios en el área de la salud, la de mis hijos y mis nietos. Gloria Cova, dice mi alegría es ver mi familia unida. Nubia Solano, dice salud para toda la familia. Mónica Villalba, dice mi hogar en mi salud y en el servirle. María de la Candelaria, dice gracias Dios por tu amor y por tu promesa y por tu presencia. Jorge Echeverry, dice le produce mucha alegría a los logros de mis hijos, mis nietos, por todo lo que viene de ti Señor. Carmen Angulo, dice gozo y alegría en mis generaciones por siempre. Amén. Alba Ginaz, dice alegría y paz en la salud, la familia y en el servicio al Señor. Señor, excelente. Vamos a ver qué nos dicen aquí desde el chat de Facebook. Dice Karina de Arias, dice en el área matrimonial, en el tercer grado de mi hijo al ver a mi familia. María García, dice yo le pido a Dios alegría en tener mi propia familia. Soy consciente de que tú eres el único que sabes lo que es mejor para mí, así que te pido que nunca me abandones. Olga Díaz Martínez, dice en medio de las situaciones adversas por las que paso y por lo que está pasando el mundo entero. Yosilinda Scorcia, dice mi familia. Luz Micrespo, dice hoy le pedí a Dios al llegar al hospital, le pido gozo para darle a mis pacientes que a veces llegan tristes pensando cuándo terminará esta pandemia. Hay mucha gente cansada de todo. Yo le digo el gozo de Dios es nuestra fuerza para adelante. Excelente motivación que podemos tener, que es el gozo del Señor en nuestras vidas y compartirlo con otros. Vamos a la promesa del día de hoy que está en Sofonías capítulo 3 versículo 17 y dice Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrarán por ti con cantos. Fíjate que hermoso y que bendición tan grande y que promesa tan linda que podemos recibir de parte del Señor. Si esta palabra ha tocado tu corazón y en el día de hoy te gustaría sentir una alegría que nunca antes había sentido, hoy quiero decirte, no hay mejor alegría que tener a Jesús viviendo en tu corazón. ¿Cómo lo puedes hacer? Solamente tienes que repetir una corta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y me hagas una persona nueva. Transformame Señor. Quiero cada día estar más cerca de ti. Gracias Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Has hecho que Jesús perdone tus pecados. Has nacido de nuevo. Hoy en día tienes vida eterna. Tienes salvación. Hoy en día tu nombre está escrito en el libro de la vida y tienes un lugar en el cielo. ¿Qué viene para ti ahora? Crecimiento espiritual. Cuando hablamos acerca de crecimiento espiritual, hablamos acerca de que puedas conocer cada día más al Señor. Nosotros como Centro Bíblico Internacional nos hemos preparado para darte todas las herramientas que necesitas para poder lograrlo. Te pido que le puedas dar clic en el link que está ahí en el chat de nuevos amigos. Si lo estás viendo en diferido, también lo puedes encontrar ese link en el chat, en el texto del video. Ahí está. Coloca tu información. Nosotros vamos a contactarte. Vamos a presentarte un líder espiritual que va a ayudarte a tu crecimiento espiritual. Vamos a vincularte a una célula de cuidado de que vas a estar creciendo en el conocimiento del Señor al lado de otras personas que también lo están haciendo y lo están viendo. Vamos al consejo del día de hoy que dice, nadie te dará la alegría que solo Dios te puede dar. Así que hay que buscarlo porque nadie nos puede dar la alegría, nadie, nadie nos puede dar la alegría que solamente el Señor nos puede dar. Recuerda que este es un momento también especial en el cual tú puedes honrar al Señor. ¿Cómo puedes honrar al Señor? Tú puedes hacer una donación de lo que Dios te ha dado. Tú puedes darle algo a Él de lo que Él te ha dado y de esa manera muchas otras personas conocerán este mensaje de Jesucristo. Sus vidas serán transformadas a través de esa semilla que puedas colocar. Puedes darle clic en el link de donaciones o puedes entrar a cbint.org y hacer allí tu donación. Cada semilla Dios la multiplicará. Recuerda que puedes escribirnos, contactarnos, puedes llamarnos y podemos atenderte. Podemos darte consejería, podemos orar por ti o también podemos darte información acerca de cada una de nuestras actividades. Recuerda, si aún no recibes la agenda de oración 777 de toda la semana, puedes escribirnos o llamarnos, contactarnos para que podamos enviártela. Cuando nos escribas, vas a quedar registrada una lista que semanalmente estaremos enviándote esa agenda. Será de gran bendición para tu vida. Hoy en Seba y en Casa, a las 8 de la noche, tenemos Lunes de Poder, un tiempo especial de alta bendición para tu vida. No te lo puedes perder, sé que será una tremenda bendición. Así que conéctate hoy en Seba y en Casa, en Lunes de Poder a las 8 de la noche. Mañana, 5 de la mañana, Tiempo con Dios, de manera virtual y presencial. Un servicio específicamente de oración en el cual invocamos el nombre del Señor, donde adoramos y oramos. Adoramos y oramos. Puedes ir presencialmente, tú puedes inscribirte en la página web cbint.org y participar de manera presencial. O lo puedes ver también desde la comodidad de tu casa. Lo importante es que puedas participar. Recuerda que todos los martes, son martes de ayuno, 40 martes de ayuno de aquí hasta que se acabe el año. Yo sé que será de gran bendición para tu vida el poder participar de manera semanal en un ayuno. Recuerda que puedes escoger el ayuno que tú quieras. Lo importante es lograr que los martes puedas tener presente el ayuno y puedas ponerlo en práctica. Sé que Dios te recompensará el Señor mucho por practicar este ayuno. Mañana a las 6 de la tarde, directo al corazón con el pastor José Ángel Castilla. A las 7 de la noche, oración 777. Y a las 8 de la noche, mañana, formación bíblica con el pastor Pedro Charri. Siempre un momento especial de enseñanza, de crecimiento. No te lo puedes perder. Sé que será de gran bendición. Recuerda, Centro Bíblico está abierto. Tenemos nuestro servicio los domingos a las 7, a las 9 de la mañana. Y a partir de este domingo, tenemos una gran bendición. 11 de la mañana, 3 servicios, 3 franjas horarias diferentes de manera presencial. También de manera virtual, tenemos los servicios 7, 9, 11, 4 y 6 de la tarde. ¿Quieres asistir presencialmente? Puedes inscribirte. Entra a la página web cbint.org. Y inscríbete. Desde ya están las inscripciones listas para que puedas estar el fin de semana, tanto el día domingo o como el día sábado, nuestros horarios, 5 de la tarde y 7 de la noche para jóvenes. Recuerda que es importante que puedas darle me gusta si te gustó este contenido. Y también es importante que puedas compartir el enlace o el link de este contenido, alegría, con otras personas. Sé que será de gran bendición para tu vida. Tengas una noche especial y mañana sea un día de alta bendición y de buenas noticias para ti. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. ¡Vamos! Junto a ti Las manos levantas hacia el cielo Te presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de mí La fuerza y el poder La fuerza y el poder